entonces el error que teníamos antes de que se cortara la reunión anterior es que tenemos acá map showroom a que nos retorna una lista de strings y en showmatch lo que queremos hacer es que sea una sola string entonces bueno nuevamente similar a lo que hicimos con showroom lo que tenemos que hacer es otra vez usar un word dentro de todo el resultado de la lista de string que nos retorna esto hacemos un word para transformarlo en una sola lista que en este caso nos va a retornar algunos espacios pero bueno no es realmente podría ser algo importante o no dependiendo del de cómo se esté trabajando en este caso cuando lo ejecutemos bueno ahora nos va a crear el archivo mat se y no lo hizo ah es porque no lo estoy usando para bueno entonces ahora en vez de show tenemos que usar showmat lo volvemos a ejecutar y ahora sí tenemos match c y bueno el problema de que teníamos de usar un word es que nos genera este espacio al principio esto es algo que podría no ser un problema en el caso que estamos trabajando ahora no lo es porque bueno estamos como usando la función words para ignorar todos los espacios si es que lo fuese bueno tendríamos que buscar una forma de eliminar ese primer espacio si ahora no sé cómo estamos de tiempo el profe me comentó que en la prueba tuvieron problemas en el tercer ejercicio no sé si preferirían revisar algo de la prueba como el tercer ejercicio o intentar arreglar este tema de los espacios bueno entonces para que quede grabado bueno en esta ayudantía ya más o menos se cumplió el objetivo de trabajar con archivos queda ese tema de algunos espacios al principio de las líneas pero ahí es un poco más de prueba y error con el tema de estas funciones entonces vamos a ver el último ejercicio de la prueba aquí si yo no sé qué es lo que venía y qué no preguntaste por el ejercicio de que pide por el comportamiento de ENV y PEL para un árbol entonces en la prueba venía declarado todo este árbol acá abajo sí sí venía todo eso ahorita había que inventar un método ENV y PEL para ya estaba hecho entonces lo que pedía era proponer simplemente la instancia de evotree y cuáles serían las funciones ENV y PEL sí en este caso bueno es como un ejemplo bastante artificial entonces da da un poco lo mismo cual sea el qué es lo que propones mientras tenga algo de sentido y bueno tenemos que tenemos el data tree de algún elemento A que puede ser un nodo vacío o puede ser un nodo con un valor y un árbol izquierdo y un árbol derecho bueno entonces aquí ENV lo que hace es agregar como más capas o sea lo que tendría que hacer es agregar un árbol o sea crear un árbol y ya agregar otro árbol dentro y PEL lo que hace es sacar o sea si tienes un árbol simplemente sacarías un elemento entonces bueno aquí PEL es bastante directo si tienes PEL de un nodo vacío da un error porque no hay nada que sacar y si tienes PEL de un nodo con un valor X el árbol de la izquierda y el árbol de la derecha entonces retornas X y bueno aquí no tienes muchas opciones a menos que quieras como recursivamente buscar el valor de alguna de las hojas pero tienes que devolver como el valor por cómo está definida PEL no puedes devolver ni L ni R porque eso seguirían siendo árboles como tienes que devolver un valor que sea un tipo básico de Haskell o bueno no necesariamente básico este también podría ser un árbol de no sé Myvi algo y ya lo que es en este caso si es como un poco más raro es como el ENV cuando tienes ENV de vacío entonces generas un árbol que tenga un nodo vacío y después dos árboles más vacíos ya sí vale porque ENV lo que retorna es en este caso sería un árbol de árboles entonces tienes que vale tendrías un nodo donde el valor de ese nodo tiene que ser otro árbol y si quieres podrías como no sé crear un árbol que tenga un cero o algún valor y después más cosas lo más simple es crear un árbol vacío y en este caso como el árbol ya estaba vacío el lo de la izquierda y la derecha también siguen vacíos por otra parte si tienes un árbol que no está vacío o sea tienes un nodo el árbol izquierdo y el árbol de la derecha entonces esta vez nuevamente creas un árbol de árboles así que vas recursivamente creando árboles o sea en cada nodo del árbol creas como un árbol dentro de ese nodo que se compone del valor y de dos árboles vacíos y nuevamente esto es como un ejercicio artificial en la práctica esto no tendría mucho sentido es como simplemente agregar cosas para hacerlo como más complejo no sé si quizás quieras mostrar qué es lo que hiciste tú ya sé yo hice algo bien parecido en en el PEL hice lo mismo y en el M lo que hice fue colocar todo el árbol dentro de un nodo generar otro árbol nuevo con N del árbol y los dos ramas vacíos entonces eso sí me faltan las condiciones de cuando está vacío así que yo creo que lo tengo pero hay como una forma por ejemplo de de saber tú hiciste como algo así de un árbol es igual a N de árbol vacío 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 sí igual cumple con el requisito supongo que la idea era un poco practicar la recursividad así que no sé cómo lo considerar el profe pero sí cumple con el requisito de tener como un árbol dentro de un árbol y en el PEL hay una forma de saber como cuando el X no es un árbol sino un número como para para hacer una excepción no el X es que no importa lo que es el X porque de todas formas pasaste de un árbol de árboles a un árbol normal como que igual le quitaste una capa sí pero es que lo que mencionaste con el ENV cuando está vacío si es que este árbol es vacío genera un árbol con un nodo vacío y después el resto de árboles vacío que sería lo mismo que la primera línea pero por ejemplo en el caso de que se le agregue PEL al árbol original sin hacerle primero un ENV entonces ahí retornaría un puro número entonces no hay como una forma de poder hacer una excepción a ese caso ah sí o sea podrías hacer como podrías hacer algo así donde tienes como PEL de un árbol que contiene un árbol con X subárbol izquierdo subárbol derecho y después el subárbol izquierdo y derecho del como original así es que se me estaba ocurriendo como algo en la prueba pero no alcanzé a hacerlo así que lo dejé como antes de allá gracias o sea y bueno a ver ahora no puedes como simplemente porque ahora si haces como PEL N X L R como a esta rama o a este caso van a entrar todos los que el X no es un árbol aunque tendrías que agregar aquí ya ya se empieza como uno tendría que empezar como a ver todos los casos si ya sea mi idea era como buscar como si había como una función como el type pero no no encontré la verdad es que no sé si es que hay algo como el type pero sí aquí tendrías que empezar como a ver de forma recursiva si es que es un árbol que adentro tiene un árbol vacío o un árbol que adentro tiene un árbol no vacío y este sería si es que X no es un árbol que es como el caso general y que bueno sí es que uno de repente como busca cosas así como el type porque son cosas que uno está acostumbrado a hacer como imperativamente pero resulta que si uno cambia un poco su forma de pensar son cosas que realmente no se necesitan y que en este caso tiene este como pattern matching que es como mucho más poderoso que uno ponerse a hacer como un if con un montón de versos de este tipo como que permite de una forma más simple filtrar por cosas que sean de cierto tipo o que estén construidas de cierta forma hay alguna otra duda si no hay entonces la ayudantía va a quedar hasta acá no hay no hay